Amigos ¿Cómo están? Miren cómo están nuestras porterías Bueno, ellos, los alumnos Lo han hecho así rústico Y también tenemos el otro allá Ahí está, miren Pero, solo voy a voltearla Pero, estamos, tuvimos un proyecto Con todos mis alumnos Bueno, mi escuela es pequeña Tenemos un proyecto conmigo Que vamos a empezar a realizar Y ya hicimos las porterías Las porterías ya están acá Por cierto, pues ahorita los voy a enseñar Tenemos un pequeño proyecto Donde ellos van a Vamos, van a colocar Porterías ya más formales Bueno, esto ya Ya lo platicamos Los padres de familia Para que ellos también Puedan 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 trabajar Es por eso de que Ya no hay pena Para que nosotros Ya Empecemos con el trabajo Como les digo De que la portería Ya lo tenemos acá en la escuela Ya son desde Empezar a trabajar Aquí está el otro, ven Aquí está Vamos a hacer un poquito Ancho Y un poquito alto Para que sea una portería Ya Ya formal Por eso de que Tenemos que Buscar arena Bueno, ya hay un Ya hay un poquito acá Tenemos que buscar arena Tenemos que Pierras hay aquí también Entonces, también ya tenemos Cemento Ya tenemos Y entonces por eso de que Mis alumnos pues ya solo van a Colocar Lo que haga falta Las simples cosas que se pueden conseguir acá En el establecido Aquí en la comunidad Ahorita les voy a enseñar Donde están los Las porterías Solo voy a Solo voy a Solo voy a tener la llave Aquí estamos Vamos a Ah Este es el Comedor Aquí Desayunaban O Refaccionaban los alumnos Cuando había alimentación Escolar Bueno Ahí está Amigos Ahí están nuestras porterías Ya más Formales Miren Pueden dar cuenta pues Tiene dos metros De De ancho Ya es una portería Ya más Formal Entonces Ya tenemos Acá lo Muy dispensable Ya solo es De empezar a trabajar Allá Y eso es lo que vamos a hacer En En estos días Poco a poco Vamos a estar Subiendo los avances Que se están realizando Así que Córtense bien Nos vemos Música Música ¡Gracias!